Música Difícilmente se puede tener un gobierno y una oposición más torticera en un país aparentemente desarrollado como España. Ahora resulta que Feijó, el hombre, está templando gaitas. Miren qué graciosa ha estado con la cosa gallega. Anda el hombre ahí diciendo que no hay que montar, que hay que dejar el barro en el barro. Y también comenta el hombre que eso sí, que lamenta mucho que Pedro Sánchez omitiera el socorro a las víctimas de la gota fría. Mazón también hoy mismo dice el hombre que él tomó decisiones, claro, sobre una información fragmentada, inexacta y además tardía. Claro, los del Partido Socialista de Valencia, el Partido Socialista en realidad, porque están todos conchabaos, pues ya evidentemente no solamente están pidiendo la destitución de Mazón, sino que ya están pidiendo elecciones para 2025. Mientras tanto, naturalmente, los presupuestos generales del Estado pues quedan absolutamente paralizados y ya se cuenta que vamos a tirar con ellos. Sin Edíe Sánchez, mientras tanto, espoleando a los españoles, por cierto, le vamos a contar más cosas sobre la santa del trilero, bueno, del trilero de la Moncloa, no, eso era de chiste, del criminal de la Moncloa, porque ya saben cuál es mi mantra, no desviemos el tiro. Bueno, Mazón es un inútil, pero el presidente del gobierno es un criminal, practica una gestión criminal, porque ¿dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaba el ejército la noche del 29 al 30 de octubre de 2024? Podría haber dado la orden, podría haber salvado a muchas vidas humanas, pero no lo hizo. Así que, si pudiendo evitar vidas no lo haces, eres un perfecto criminal. Y hablaremos de su señora esposa, que bueno, se ha paseado esta semana, ¿verdad?, por la audiencia. Naturalmente hemos hecho otro gasto brutal, porque a la individua se la acompaña como si fuera algo en la vida. Mire, que no, que no, que es una señora que se casó con un individuo, que medró y que consiguió cuatro euros, que anteriormente se lo daba el padre. ¿Se acuerdan, no? Claro, decían que llevaba las cuentas de la sauna más grande de Europa, que no me acuerdo cómo se llamaba el padre, pobre hombre, ya fallecido, y además que no le metamos en todo esto, porque oiga, montaría el negocio que montara, pero él no necesitó, no necesitó a nadie, ¿verdad?, no como ella. Bueno, pues la Caixa, vaya cara dura, vaya cara dura de la Caixa, que después de estar imputada, que seguía pidiendo perras, que decían antaño para la Cátedra de la Indocumentada, Begoña Gómez. Bueno, y tenemos naturalmente más asuntos que contarles sobre la corrupción. Mientras tanto, pagando impuestos, quizá es el momento de rebelarse. Bienvenidos a todos, esto es El Mundo al Rojo. Bueno, y con estas noticias y con muchas otras recibimos a nuestros invitados. Empezamos por María Montero. María, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar aquí. Bienvenida a Noche TVI, y sé que tenemos cosas que compartir con nuestros telespectadores y Juan Carlos Bermejo, que ya saben que me provoca una infinita alegría verle en este plato. ¿Cómo estás, Bermejo? Pues muy bien, muchas gracias. Pues bienvenido. Yo creo que no nos vemos desde la gota fría, ¿verdad? Sí, sí, bueno, hace bastante, hace bastante. Pues efectivamente, el mundo cambió desde la gota fría, que ya saben que no dana. Feijó el hombre, lamenta la omisión de socorro de Sánchez con la gota fría, y asegura que ya no caben las equivocaciones. El presidente del Partido Popular, ya saben, ha participado este viernes en un encuentro celebrado en su tierra natal, y, bueno, pues ha dado algunas declaraciones. Por ejemplo, durante su intervención ha hecho un llamamiento a la necesaria autocrítica respecto a la gestión de la dana y ha asegurado que la reconstrucción de las zonas afectadas será un trabajo largo y durísimo, donde ya no caben equivocaciones. Dice, y estoy seguro, de que el presidente de la Generalitat se comprometerá en su comparecencia esta misma mañana. Bien, así ha sido, también les adelanto que la oposición, después de escuchar a Mazón, ha dicho que a casa, a casa o a la calle, y que elecciones para 2025 y ya, que nos queda un telediario, vamos. Sí, realmente era una comparecencia muy esperada la de Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, y además que lo suspendió ayer, precisamente por motivos de lluvia, esta última hora que voy hablando con víctimas de la dana, vamos a llamarlo así, me van contando que, claro, que cada vez que vuelva a llover la gente se asusta enseguida, que hay, aparte del dolor, me dicen, no, llueve sobremojado, y efectivamente, por una parte, pues Feijó, que respalda a Carlos Mazón, no se plantea al Partido Popular cesar a ninguno de sus cargos públicos en la Generalitat Valenciana, ni retirar la confianza, lo estamos viendo en estos días anteriores, y por otra parte, pues Carlos Mazón, bueno, en esa comparecencia, bueno, ha dado una serie de explicaciones, ha pedido perdón, pero realmente también ha cargado las tintas contra el gobierno de Pedro Sánchez, o sea, que seguimos asistiendo a ese, bueno, esa lucha de poderes entre el Estado y la Generalitat, lo cierto es que cada uno tiene su responsabilidad, eso está claro, y que todavía esto no ha hecho más que empezar. Vamos a escuchar las palabras de Feijó, Feijó primero de Tibio. La reconstrucción será un trabajo largo, durísimo, y será un trabajo ingente, en el que ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión. La gente no las va a aceptar, y desde luego no las merece. Es viernes, discúmpenme el comentario, Bermejo Montero, ¿es una idea mía o el presidente de la oposición, desde que se ha hecho la operación para quitarse las gafas, está como difuminado, está borroso? Me recuerda una película, ¿recordáis esa película de Woody Allen? ¿Está difuminado, está borroso? ¿Verdad que sí? Es que es así, y además, no solamente ya hablamos de la gestión del presidente autonómico, María José, es que la conseller de Justicia y Emergencias y Seguridad, que es Salomé Pradas, ha hecho una serie de declaraciones públicas muy desafortunadas, contradiciéndose a sí misma, y es otro de los cargos públicos que está en el punto de mira. Y claro, el Partido Popular lo que hace, como estamos viendo, es arropar a la gente, a su gente, a sus cargos públicos, pero nos queda muy pequeño ese discurso de fin juante en las víctimas de la dana. Bermejo es una idea mía, es una idea de muchos, o esta gente, el Partido Popular y el Partido Socialista, nuevamente, se están tapando las vergüenzas unos a otros. Quería recordar el eslogan de la manifestación del pasado domingo en la tierra del dolor, Sánchez y Mazón, la misma mierda son. Sí, la misma mierda y que, como ya hemos dicho muchas veces, parecen salidos de una escombrera. Vamos a hablar muy claro, a la política no quiere ir la gente, ya no digo brillante, la gente normal, o sea, la gente normal, que no hace falta ser excesivamente brillante para aplicar el sentido común, no quieren porque da asco meterse en política. La industria política ha pervertido esa profesión que debería ser temporal, es decir, no una profesión como es esto que es la inmensa industria política. Perdona que haga un inciso, claro, naturalmente, pero recordemos que esta panda de inútiles que en la empresa privada, naturalmente, vamos, no pasarían de recepcionistas y les pondrían en la calle en 0,0, pero si hay gente que echa los dientes ya en el partido, que viven de nosotros, que nos chulean, que cómo van a tener una profesión si son una panda de ineptos, al menos los actuales. No, no, esta es la clave, es decir, cuando ocurre un fenómeno extraordinario, meteorológico, económico, sísmico, fíjate que esto aún no lo hemos visto, un conflicto de beligerancia, de guerra, que podría ocurrir, ¿en mano de quién estamos? De auténticos inútiles, gente mediocre. Pero además de mediocres, son malas personas, porque no reconocen que no están capacitados para eso y echan la culpa a otros. O sea, no solamente son inútiles e ineptos, sino que son malas personas. Es decir, lo peor, la hez de la hez de la raza humana, es los que están dirigiendo la política. Yo, de verdad, cuando un presidente de una comunidad autónoma, como es este caso, si tú te presentas a unas elecciones, sabes a qué vas y sabes las competencias que tiene una comunidad autónoma. Son muchísimas, la responsabilidad es enorme. Pero, ¿tú crees que cuando alguien se presenta a un cargo público, él se pone a estudiar cuáles son sus responsabilidades? No, no, no. A pintar la mona, a decir, yo soy el que mando, yo soy el número uno y soy el corrupto mayor, porque al final, luego acaban todos corrompidos, mentalmente y económicamente. Pero fíjate, cuando tú asumes ser el presidente de una comunidad autónoma, insisto, tienes un montón de competencias ahí que son tuyas, incluida esta, la de una emergencia. Claro, ¿qué pasa? Que nos encontramos con que te han avisado de que va a llover un montón, de que va a ir avisos rojos, de que no sé qué, y el tío, este impresentable de mazón, en vez de estar todo el puto día metido en el edificio ese de las emergencias, aunque luego no pase nada, como hicieron antes de ayer, joder, es que antes de ayer lo hicieron. Bueno, pues el tío primero se reúne con los sindicatos y no sé qué, no sé para qué, luego se va a comer con una mujer para coquetear con ella, hablemos claro, para coquetearla, para rondarla, para inflarse a copazos, porque nadie se tira cuatro horas comiendo, o sea, si no está poniéndose ciego, que ya somos mayorcitos, mazón, bribón, y el tío aparece a las ocho de la tarde luego y dice, no, si es que no nos han avisado, si es que no sé qué, y ahora voy a por la consejera esa. Cuando la autoridad más alta no aparece, por la razón que sea, porque igual que estaba intentando ligarse a esas días, podía haber estado, yo que sé, en una urgencia con un infarto o lo que sea, si no aparece la máxima autoridad, hay otra autoridad después que se llama consejera esta, no sé cómo se llama, la Salomésa. Bueno, esa inútil, esa inútil sí estaba en el centro de emergencias y estaba esperando y llamando al otro y no sé qué. Bueno, pues si el otro no te hace caso, entonces tú tienes la autoridad de sobra para tomar decisiones y mandar a las alertas, coño. Perdonad, me estoy haciendo una pregunta que ya he formulado en algún programa durante esta semana y es que no me entra en la cabeza cómo es posible que el presidente de la Generalitat, el señor Mazón, se fuera a comer con una periodista y nadie le encontrara, pero oiga usted, todos, absolutamente todos, todas y tú ves, es una broma, pero vamos, todas hemos comido con alguna autoridad en algún momento de nuestra trayectoria y naturalmente hay una cosa que se llama agenda, esa cita está agendada, la secretaria o el secretario naturalmente ha sido quien ha reservado mesa en ese restaurante y por tanto cualquiera que hemos comido, insisto, con cualquier autoridad, sabemos perfectísimamente que están perfectamente localizables, no es el caso, de todas formas, insisto, yo tengo un mantra, Bermejo desde hace días y es, cuidado, no erremos el tiro, Mazón es un inútil, pero el presidente del gobierno es un verdadero criminal. Ahora voy a por estos. Me alegrará escucharlo. Primero, los que son, los que tienen la competencia. Sí, pero sobre este extremo convendremos todos, porque ya somos todos mayores y todos hemos tenido comidas con personas, en fin, que se agendan la cita, es evidente que no era una cita oficial, ¿verdad? No, no, pero aún así, insisto, una persona normal no se le ocurre ni al que asó la manteca de irse a comer o a lo que sea cuando lo que tienes que estar es en el centro de emergencias tomando decisiones. Y ahora voy a los del gobierno de la nación. Espera, antes de que vayas al gobierno de la nación, permíteme un inciso, porque yo creo que es importante señalar, nosotros en el CERDigital esta semana publicamos un documento donde efectivamente se acredita que el secretario autonómico de emergencias en el hueso, por ejemplo, estaba con su agenda y estaba al pie del cañón con todas las emergencias que van llegando y publican los chas. Y un documento que acredita que estaba en el CECOPI, que es el Centro de Control de Emergencias, que se activa a las 3 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde, efectivamente, Mazón no estaba ahí, estaba en este almuerzo, pero como bien estáis diciendo, y esto es algo que también ha trascendido la dirección de la Valenciana, es la conseller, que es Salome Pradas, efectivamente, realmente lo normal es que cuando hay cualquier tipo de emergencia, no salga el presidente, ni siquiera la comunidad autónoma, a dar explicaciones a los medios y a la ciudadanía, sino que salga, en este caso, la conseller de Seguridad de Emergencias. Y esto lo hemos visto en infinidad de catástrofes como es el caso. Entonces, ¿qué es lo que nos filtran fuentes de la identidad? Que esta señora, Salome Pradas, estuvo el primer año de mandato en medio ambiente, aguas, precisamente aguas, y territorio. Y parece ser que políticamente no le va muy bien, y es cuando, el 12 de julio de este año, la cambian de consejería, le dan a esta consejería pensando que no va a haber ningún problema, según nos cuentan políticamente, y fijaos, que es que le ha caído una dana encima a esta señora y no sabía qué hacer. O sea, como es una inútil, o sea, como es una inútil, y en su puesto de trabajo no da más de sí la individua, lo que hacen es buscarle otro lugar, que para eso pagamos el sueldo nosotros, ¿verdad? en lugar de ponerla en la calle, en la empresa privada, cuando la gente no funciona, se le coge y se le pone de patitas en la calle, que es lo que hay que hacer, por cierto. Claro, se buscó una consejería donde se trabaja menos. Menos todavía. Claro, porque una comunidad autónoma, las competencias de interior y justicia que tiene son mínimas, o sea, son cuatro cosas. La de medio ambiente y todo eso, esa tiene mucho más trabajo. Pero, ¿qué pasa? Que, que aún siendo ahora menos competencia, le ha venido lo peor que le podía venir. Y ahora, los del gobierno. Vamos a ver. Feijóo ha admitido que durante la gestión de la dana, a ver cómo analizáis vosotros estas palabras, dice que ha habido aciertos y errores, así como, y aquí es donde quiero saber cómo interpretáis las palabras de Feijóo I, el tibio, ha habido buenas y malas intenciones, es decir, que se está asumiendo que se ha obrado con mala intención, yo que sepa, mala intención la del presidente del gobierno, que pudiendo salvar vidas no la salvó porque no desplegó al ejército, la verdad, los únicos capacitados para salvar vidas, dejó a la gente morirse en los tejados de Valencia, mientras que tenía una base a 0,0 con enormes helicópteros que habrían rescatado a todas esas personas. La mala fe y la mala intención entiendo que es del presidente del gobierno que para cargarse al Partido Popular en la Yereleitad Valenciana naturalmente lo que hizo fue no socorrer a todas las personas que perdieron la vida esperando que alguien la rescatara. Pero, ¿a qué malas intenciones? Habla de buenas y malas intenciones, pero habla también por ellos o habla por los demás, fijo. Es que a mí esto se me ha prendido en el corazón. Ha habido errores y aciertos, dice el presidente de los populares. Ha habido buenas y malas intenciones. Insisto, la mala intención creo que la sabemos la gran mayoría, el criminal de la Moncloa. Pero, ¿por qué dice esto, fijo? ¿Asume que ha sido por ambas partes las buenas y las malas intenciones? Pues mira, honestamente, yo creo que no sabe ni lo que dice. Porque, como no tiene autoridad, no tiene ninguna autoridad, es un pelele, porque, porque si él fuera un líder, ahora mismo, después de escuchar a Amazon hoy, lo que tenía que decir es, he dado instrucciones al Partido Popular de Valencia, que si en 24 horas no ha presentado su dimisión este señor, le pongan una moción de censura a sus propios diputados y que lo echen. Eso es lo que haría un líder. Y eso la ciudadanía diría, ole tus cojones. Pero como es un pelele y respondiendo a eso, malas intenciones. Gobierno, que se me ha quedado antes pendiente. Vamos a ver. Responsabilidad del gobierno, dos, muy graves. La primera, la señora Rivera. No porque si la confederación no ha informado del caudal. No, 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 perdón, mucho antes, mucho antes. Es que el barranco ese y otros muchos barrancos tenían que haberse acondicionado ya hace años porque había proyectos aprobados y dineros destinados y Teresa Rivera no los ha ejecutado. Ahora hablaremos de esta individua, lo haremos próximamente de Teresa Rivera, ya les avanzo porque se lo vamos a contar en este programa que el alcalde de Elche se pasa a la ministra por el arco del triunfo y se pone a limpiar barrancos sin que esta intersecta otra inútil naturalmente de su aprobación. Mazón se justifica en que sus decisiones se basaron en información técnica fragmentada, inexacta y tardía. El jefe del Consejo le ha asegurado que no van a eludir responsabilidades y como ha hecho durante su comparecencia espera que el resto de organismos y administraciones implicadas en la gestión de la dana hagan lo mismo y eviten tacticismos en clara referencia al gobierno de España que encabeza Pedro Sánchez con su gestión absolutamente criminal. Mazón, insisto, dice, se justifica al hombre diciendo que ha tenido una información fragmentada, inexacta y tardía. Es una gilipollas como una casa. Como veis además es que en diferentes medios van saliendo informaciones fragmentadas de pantallazos, de algún correo, o sea, estamos viendo también un auténtico propósito entre nosotros, bueno, vamos a filtrar este correito, este mensajito para construir un relato incompleto porque realmente con las querellas ya que están cayendo y si hubiera ojalá una incantación de los dispositivos móviles de aquel día para ver dónde estaba cada uno de verdad de los responsables y lo que estaba haciendo a lo mejor cambia mucho la historia del relato y por otra parte es algo que yo sostengo y es que si el Partido Popular en Valencia hubiera tenido una buena comunicación en el día que fueron los reyes de España y que fue Pedro Sánchez que salió huyendo ya lo hemos visto todos los españoles y el resto del mundo si Mazón hubiera estado bien asesorado era el momento ideal con el rey de testigos o con los reyes de testigos y haberle pasado ahí mismo las competencias a Pedro Sánchez y haberle dicho te entrego toda la gestión de la dana me ponga tu servicio y Pedro Sánchez hubiera salido con ese nivel 3 de Valencia y no con el nivel 2 que tiene todavía pero María perdonadme 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 no puedo pasar por altún detalle a ver la familia real español bueno la familia real el rey la reina Mazón y el criminal de la Moncloa os voy a recordar que se presentaron en Paiporta concretamente el domingo así que no es el estado de emergencia no es el estado de alerta lo que tendría que haberse puesto en marcha para salvar vidas el domingo es muy interesante este planteamiento que haces naturalmente María Montero en cuanto a la estética sin embargo desde un puesto de vista práctica solamente se hubieran salvado vidas si en este país se hubieran hecho las cosas como se tienen que hacer si hubiéramos tenido un presidente que ama España y que ama la bandera de España como hacen todos los presidentes del mundo menos en este país que la gente ya sabe lo que hace con la bandera y el presidente del gobierno va en contra las decisiones no se tendrían que haber tomado en Paiporta por Dios bendito en Paiporta un domingo cinco días después váyanse a hacer puñetas mazón el rey la reina y quien más y el criminal efectivamente hacer puñetas todos si no sabíais que hacer el domingo por la mañana me llamáis y os doy la guía del ocio pero sobre todo el domingo ya no era tiempo esta propuesta estética es muy interesante pero eso perdona en la madrugada del 29 al 30 es que estoy muy cabreada no pero está claro porque el cuartel mira Valencia tiene hasta 10 cuarteles militares que los he ido contando a todos y el que tenían a 10 kilómetros en helicópteros es el de Vetera que además es un cuartel de militares de élite con unos helicópteros brutales exacto con enormes capacidades y mientras la gente en los tejados señoras y señores la gente en los tejados abrazados a sus hijos abrazados a sus animales algunos les engañaban diciendo van a venir a rescataros se murieron sin que nadie fuera a rescatarles váyanse al carajo todos bueno es que aquí se han dicho unas cosas que son verdad pero se han dicho no se han dicho otras que también son verdad dice claro dice el gobierno dice Margarita Roble dice Sánchez es que es que nos tiene que pedir el ejército el responsable de la competencia de la emergencia él tiene que pedirlo la UME a ver vamos a ver vamos a ver si legalmente tiene que pedirlo pero que ley le impide a Sánchez o a Robles desplegar el ejército cuando le salga de las narices para lo que le dé la gana ninguna ninguna es decir que Robles o Sánchez independientemente de si Mazón o no les pide ayuda o no el 29 por la noche podían haber llamado al general no sé qué donde estuviera el de la UME o el de la no la UME o lo que sea decirles señores movilicen a todos los a todos los cuarteles de la zona y vayan a socorrer es una orden directa mía no hace falta que me pida nadie no hace falta que nadie te pida que lo hagas tú tienes poder para hacerlo la ministra de defensa o el presidente de gobierno puede movilizar las tropas aunque sea para que se den un paseo por la calle pues después de todo esto María discúlpame después de todo esto lo comentábamos al inicio del programa después de escuchar la participación de Mazón ahora lo que plantea la oposición es que haya nuevas elecciones primero que Mazón se vaya a su casa que ahí pues comprendemos todos que están en lo cierto y después que haya nuevas elecciones Roberto Centeno buenas noches muy buenas noches querida María José y queridos amigos bueno vamos a ver bien lo que piden los socialistas que es una golfada pero es típico típico de ello pero quiero aclarar algunas cosas porque yo creo que os habéis saltado en toda la tarde Juan mañana vamos a ver cuando empieza bueno cuando ya se conoce el tema de la catástrofe Margarita Robles está indocumentada que daría absolutamente risible que esté al frente del Ministerio de Defensa y luego contaré una anécdota de ella que he vivido yo con los saudíes dijo que el ejército no estaba para 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 los temas de las riadas pero es que antes de que esta miserable dijera eso que lo dijo está Felipe VI no le llamo majestad porque no es majestad Felipe VI que se enteren de una santa vez todos los españoles tiene muy poquitas atribuciones muy poquitas pero tiene un par de ellas nada más constitucionalmente hablando pero dentro de ellas dentro de ellas una tal vez la más importante es que es el comandante en jefe de las fuerzas armadas comandante en jefe de las fuerzas armadas no es esta payasa de la Margarita Robles ni el ni el miserable de Sánchez el traidor no son ellos pero desde luego mucho menos Margarita Robles cuando Margarita Robles se niega a movilizar el ejército porque se niega porque el ejército no está para eso Felipe VI tenía que haber salido como comandante en jefe de las fuerzas armadas y dar orden de movilización al ejército sobre todo cuando hay fuerzas armadas a dos minutos o a media hora en lugar de la tragedia y lo que estáis hablando de los helicópteros simplemente eso es una negligencia criminal entonces el primero que comete bueno no es el primero el segundo porque la primera persona que comete una negligencia criminal fue Teresa Rivera Teresa Rivera no solo es una indocumentada y una analfabeta ya tiene una historia que habéis contado pero esta señora es responsable de dar determinadas emergencias cuando esta sucedió bien el servicio de meteorología francés dijo antes de que empezara todo que iba a ocurrir una catástrofe en Valencia porque iban a caer más de 400 litros por metro cuadrado lo cual es la pera a partir de 250 se tendría que haber dado ya una emergencia le contestan que no que no hay ningún problema porque ellos ya lo han calculado y han calculado que son 180 lo máximo va a ser 180 litros por metro cuadrado vamos a suponer en este momento que se equivoca que se puede equivocar y todo el mundo se puede equivocar pero es que al poco rato y aquí empieza el tema caen 250 litros por metro cuadrado y ellos lo saben y en ese momento tenían la obligación grave y tenían la obligación grave la EMET y Teresa Rivera de haber dado un aviso de emergencia y no lo dan cuando ya estaba lloviendo bueno cuando ya había ocurrido un hecho que les obligaba a hacerlo cuando son 300 litros por metro cuadrado tampoco dan el aviso cuando son 400 tampoco dan el aviso cuando son 500 tampoco dan el aviso y cuando para de llover es cuando dan el primer aviso de emergencia por lo tanto Teresa Rivera la primera comete una negligencia criminal punible y yo he pedido luego lo explicaré a determinadas personas que han muerto sus familiares gente empresarios de Valencia que murieron porque estaban comiendo eran cuatro estaban comiendo fuera de Valencia y vieron que no había ninguna emergencia aunque estaba lloviendo fuerte y entonces como no había ninguna emergencia tomaron la decisión de que cogían los coches dos coches y se iban a su casa jamás llegaron a su casa bien estas personas tienen dinero suficiente para contratar al mejor bufete penalista de España y el mejor bufete penalista de Bruselas y lo que tienen que hacer yo así ya se lo he dicho aparte de darles mi más sentido pésame es que tienen que ponerles una querella penal primero a Teresa Rivera segunda persona que tendría que haber intervenido bueno este mazón que es un tonto de lava porque claro es decir es que no tenías información pero vamos a ver imbécil se estaba cayendo una riada se estaba muriendo gente y no tenías información de todas maneras mazón no le voy a dedicar mucho tiempo porque es un muerto viviente políticamente hablando no sé lo que pasará con él porque todo depende del cobarde del cobarde de de Feijó que tendría que haberlo destituido hace ya seis o siete días tendría que haberlo destituido y haber pedido responsabilidades a quien las tenía don Roberto Centeno tiene usted un minutito más bueno pues vamos a ver con un minutito negligencia criminal margarita robles margarita robles tuvo que movilizar bueno primero el que no no antes que margarita robles está el rey el rey tuvo que movilizar al ejército pero a robles tres cuartas de lo mismo y a marlasga tres cuartas de lo mismo que no quiso aceptar toda una serie de cosas aquí donde está la clave la clave está en que se han cometido auténticos delitos de lesa patria por parte del jefe de gobierno que además no estaba en España estaba en Bolivú y ni siquiera cogió un avión rápido para venir aquí sino que daría más o menos las órdenes por teléfono y esta gente tiene que ser procesada y para que sea procesada el primero que tendría que hacerlo es el mindundi de Rajoy digo de Rajoy el mindundi de Feijó porque Feijó tendría que haber expulsado ya a Mazón y haber pedido responsabilidades criminales por negligencia criminal no se atrevería a hacerlo al rey pero por lo menos a Margarita Robles aunque es el rey quien debía hacerlo al sátrapa y a y a Teresa Rivera Don Roberto Centeno en este punto lo tenemos que dejar le agradezco enormemente como siempre su participación en en el programa en el mundo al rojo que tenga un magnífico fin de semana muchas gracias gracias Don Roberto más claro el agua no llevamos además mucho tiempo dándole vueltas aquí en el mundo al rojo por supuesto a lo largo de todos estos días pues se ha analizado desde diferentes puntos de vista y distintas derivadas la misma la misma circunstancia pero hoy es viernes hoy hemos escuchado a Feijó con un motivo en insisto templando gaitas en Galicia y después hemos escuchado a Amazon en su comparecencia tan y tan esperada en el que después de este análisis tan pasional de Don Roberto Centeno que nos encanta por otra parte sí que me gustaría conocerla vuestra antes de manera inmediata de acercarnos a la opinión y la reflexión de otro colaborador del programa pues muchas fuentes que hemos consultado estos días tanto militares como policiales de la Guardia Civil coinciden plenamente en el planteamiento de que el Rey además por la Constitución española es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y evidentemente aunque la Constitución como tal no le da más prerrogativas pero sí que es cierto que el debate que ha abierto muy bien Robertos está planteado en el seno de las Fuerzas Armadas a la vista de que los ciudadanos estaban ahogando a escasos metros donde tienen los cuarteles y efectivamente no tenían esa orden como está también diciendo muy bien Juan Carlos para movilizarse por escamas hay otro dato interesante que es objetivo y que es legal y que el gobierno de Sánchez puede haber activado la Ley de Emergencias de Protección Civil la Ley de Protección Civil la Ley de Emergencias Nacional una es del 2018 otra es del 2020 María José y lo que es la Constitución Española artículo 116 ya está o sea Sánchez no tenía que esperar ni siquiera hablar con Mazón porque según ellos la Confederación Ideográfica tenía los datos y había avisado pues si había avisado ¿por qué no activaste directamente la ayuda a los valencianos? es otra de las contradicciones que encontramos qué buena pregunta no sé si la respuesta la tiene Albert Castillón buenas noches ¿cómo estás vos? ¿qué tal querida amiga? hola Alberto pues como siempre yo tengo la única respuesta que hay que hacer se ha de ir Mazón y se ha de ir Teresa Rivera y se ha de ir Marlaska y ya puestos que se vaya Sánchez y dejamos el país magnífico efectivamente decíamos yo tengo un mantra compañero y es cuidado no desviemos el tiro Mazón es un inútil pero no olvidemos que el presidente del gobierno es un absoluto criminal fíjate en algo María José todos los medios que no son sanchistas han pedido la dimisión de Mazón hasta los de derechas o centro derecha dame un solo medio de comunicación de izquierdas que haya hecho lo mismo con Teresa Rivera buenísimo ni uno tienen una endogamia y periodísticamente la verdad es que es aberrante es un partido eso es una secta han pedido después de escuchar a Mazón su comparecencia bueno tan y tan y tan esperada Albert ahora han llegado los del PSOE han dicho que se marche a casa y proponen un adelanto electoral a ver hoy Feijó ha dicho que había buenas y malas intenciones malas intenciones la del presidente que dejó morir a los españoles a los valencianos con tal de cargarse la generalidad parece que lo ha conseguido a ver Sánchez nunca vio esto como una emergencia lo vio como una oportunidad política desde la misma noche que ocurrió no le importa nada a la gente no tiene empatía yo sigo pensando que es un problema psiquiátrico no sé si narcisismo psicopatía no lo sé yo no soy médico pero es evidente que no tiene empatía con la gente y cada declaración que ha hecho ha sido en ese sentido cuatro días para que lleguen 500 militares a asistir a 400.000 personas eso ya lo demuestra a partir de ahí su intencionalidad ha sido política desde el minuto uno y hay muchos que le creen hay muchos porque la mayoría de medios están pagados por él y van en esa dirección mira anoche Jordi Évole recibió un Ondas otro y en el discurso dijo esto es igual que el Prestige es igual que el 11M acabemos con Mazón es decir esto al final cala y Mazón va a quedar para la historia de los que se queden con la primera versión de las cosas como el único culpable de eso Teresa Rivera Marlaska que no ha enviado policía y siguen expoliando negocios Sánchez que nunca envió los militares Margarita Robles ellos no ellos quedarán para la gente bien informada que te ve a ti poco más Es muy lamentable finalmente crees que tendrá lugar ese adelante electoral al final habrá elecciones y se perderá la generalidad No lo puede permitir a ver a mí lo que me dicen es que Feijó le ha pedido a Mazón que haga una dimisión en diferido es decir que diga cuando yo reconstruya la zona me voy y no me presento a la reelección y Mazón no lo ha hecho Mazón no es un hombre del partido es un verso suelto Mazón es el primero que cerró un acuerdo con Vox sin preguntárselo a Génova acuérdate es decir Mazón va por libre y a partir de ahí Feijó que es muy débil sabe que si hay avance electoral y se carga a Mazón que podría hacerlo es posible que vuelvan a ganar los socialistas con la manipulación política que hay en esa tierra por lo tanto no lo va a hacer se han cargado a dos o tres expoliarán algunos departamentos han creado la consejería para la reconstrucción e intentarán que la gente olvide el PP tiene un problema de relato nunca convence a nadie con lo que hace porque es muy poco contundente en Madrid están criticando a los consejeros de radio televisión española y Mazón está comiendo con una amiga para darle la tele pública eso no se sostiene pero no hay elecciones anticipadas estoy seguro yo espero que fijó después de la petición que ha hecho la socialista la ex ministra le diga bueno cuando dimita Teresa Rivera se lo planteo a Mazón que sería lo que haría yo pues vamos a verlo le recomiendo Castillón Confidencial un canal de investigación periodística que está subiendo además como la espuma para levantarse a primera hora con la mejor información a las 7 en punto Albert Castillón enhorabuena por ese extraordinario trabajo solo te robo 10 segundos por favor los seguidores de muchos medios de comunicación han empezado por el mío han puesto en la plataforma change.org una recogida de firmas para acabar con Pedro Sánchez bajo el título moción de censura ciudadana al gobierno español métanse ahí lean para que los motivos creo que sobran no hace falta que se los explique escuchando a María José Bosch cada semana lo saben y firmen por favor ayúdennos con todas las firmas que reunamos en esta primera moción de censura ciudadana de la historia de España nos iremos a Bruselas las entregaremos en Bruselas y que se enteren ahí quién es Sánchez enhorabuena por esa iniciativa a ti y al resto de las plataformas y efectivamente vamos a vamos a sumarnos porque todo es poco y cuando llega un momento en el que la injusticia es tan grande y cuando vemos cómo se ha dejado morir a los nuestros por intereses políticos es el momento de la rebelión hay normas que no hay que cumplir cuando son injustas gracias Albert Castillón un abrazo enorme para ti querido pues si realmente lo que está diciendo Albert es además de pura lógica aplastante y apoyamos esa iniciativa que tiene Ciudadana y efectivamente tiene razón Bruselas tiene que enterarse lo que está pasando en España porque también lo de Teresa Rivera menos mal que se ha bloqueado el nombramiento porque es que ya sería el colmo que saliera nombrada con aplausos y vitores por parte de Europa es que sería ya el colmo miren que bueno al hilo del comentario que hace María Montero hombre entendemos que la señora Teresa Rivera en Europa ya se habrán enterado ¿no? de qué clase de mastuerzo es bueno pues verán el alcalde de Elche me encantan estas cosas se revela miren lo que decía anteriormente si es que hay un momento en el que hay que rebelarse hay que rebelarse contra la injusticia porque si no somos una panda borregos absolutamente miserables y el alcalde de Elche no lo es miren se ha pasado por el forro a la señora Rivera y comienza a limpiar los barrancos sin su autorización no me digan por favor que no es un asunto verdaderamente extraordinario se pone a limpiar y dice es injusto me da igual Teresa Rivera bueno de hecho hemos visto imágenes dantescas en esta cadena como efectivamente por no limpiar los barrancos bajaban cargadísimos con ese arrastre de las aguas que eso ha hecho muchísimo daño a las poblaciones también y ponía su vida en peligro y además yo no sé qué manía tienen los socialistas no solamente el anterior mandato de Simo Pus en Valencia que también nos ha pasado a nosotros con Ángel Víctor Torres en Canarias pero es que la Pinocha el monte de Tenerife que hubo un incendio brutal devastador el año pasado estaba lleno de Pinocha y no se ha dejado de recogerla o sea es que yo no sé qué les pasa con el cambio climático que les gusta tanto que luego desatienden realmente al propio medio ambiente son los primeros que lo desatienden la decisión del alcalde de Elche de naturalmente decir que le importa poco o nada la decisión de la ministra llegó fíjense después de reiteradas peticiones absolutamente desatendidas a las autoridades nacionales según declara el alcalde de Elche miren el ayuntamiento está haciendo algo que no tiene que hacer pero ante el silencio la indolencia y la falta de acción después de décadas hemos tenido que intervenir asegura el Ruz el alcalde en un vídeo compartido en redes sociales donde aparece junto a un vecino afectado por la falta de mantenimiento de los barrancos ole ole y ole por el alcalde de Elche si si así es aparte que alcaldes valientes como este y también a ropa por los ciudadanos porque es que al final la fuerza y lo estamos viendo en este caso con Valencia y en otras ocasiones en España la fuerza final somos los ciudadanos dando la mano a otro ciudadano esta misma tarde estaba hablando con víctimas del área y me estaban diciendo no me llega ayuda hemos presentado la solicitud supuestamente bueno supuestamente no la idea de la valenciana va a indemnizar con 6.000 euros a los afectados y el gobierno de España hasta 60.000 han presentado solicitudes en las oficinas y no han cobrado nada todavía ni un duro después de dos semanas o sea es que esto es bueno con perdón es un cachondeo desde luego Bermejo subrayabas una información muy parecida a la que quiero compartir con todos ustedes las obras de Rivera de Teresa Rivera para el barranco del Pollo son insuficientes y no evitarán las inundaciones la Generalitat Valenciana informó favorablemente a los proyectos de encauzamiento de dos barrancos de la zona cero avisando de que no evitaban el peligro pero oigan estamos tontos o estamos tontos o sea vale adelante con los faroles ahora no se evita el peligro ya se morirán otros criminales el tema de la criminalidad viene de muy atrás eso es verdad porque pues primero de todo el urbanismo salvaje esto hay que decirlo así es decir el empeño que tenemos el ser humano de hacer nuestros hábitats donde no debemos hacerlo esto es así entonces estamos hablando de medio millón de personas ubicadas en la zona esa de la huerta de Valencia medio millón de personas estamos hablando no sé en Móstoles y Fuenlabrada juntos más o menos imagínate toda la gente que hay ahí los que sean de Madrid que no saben en unos barrancos viviendo viviendo en una baguada natural donde hay registros de precipitaciones torrenciales agárrense desde el siglo XI o sea ya en el siglo XI los escribas documentaban auténticos catástrofes por las riadas imagínense ustedes entonces todo este urbanismo salvaje que nos hemos empeñado en vivir ahí esto ya es el inicio de la criminalidad ojo luego podemos hablar de otras cosas pero esto viene viene de atrás siguiendo con Teresa Rivera Bruselas expedientó a España en febrero por no presentar su plan de riesgo de inundaciones una noticia que aparece en muchos medios hoy pero que me consta que ayer este programa ya adelantó o sea que en fin la cosa entre pitos y flautoas no solamente viene de atrás sino que la señora Teresa Rivera debería sonrojarse si tuviera la más mínima decencia y vamos a cerrar este bloque con Lady Chupitos ya saben Armengol que va a la individua y tiene el cuajo de decir que será una magnífica comisaria europea bueno yo como presidenta del congreso me permitirán que no me meta en estas cuestiones sobre los diferentes partidos políticos y que me parece que puedo dar mi opinión personal sobre una persona a la que conozco como Teresa Rivera que conozco bien como vicepresidenta del gobierno de España y como ministra de transición ecológica por el trabajo que lleva haciendo desde el gobierno de España y en mi tierra muy concretamente y puedo decir que es una persona con una competencia extraordinaria para desempeñar ese trabajo y que creo que será una magnífica comisaria europea nos vamos a publicidad si les gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida y vamos con la tira cómica de la santa del trilero hace un tiempo la señora del presidente probablemente el presidente más nefasto de toda la historia de España con una gestión absolutamente criminal los valencianos se murieron en los tejados abrazados a sus mascotas a sus hijos esperando que le rescataran había una base la de Véter al lado en 0,0 hubieran llegado helicópteros con una enorme capacidad solamente pensarlo me impide dormir al criminal de Pedro Sánchez no sé qué le puede impedir dormir la verdad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Pues venga vamos con la señora Begoña Gómez en fin el ridículo esta semana también ha sido portentoso ¿verdad? ver cuántos furgones había custodiando pero además una pregunta discúlpeme ¿quién es esta interfecta para que nos tengamos que gastar tanto dinero custodiándola? yo es que no lo entiendo o sea para que luego la tía vaya de chula que bueno lo entiendo cuando eres hija de alguien verdad que ha hecho fortuna en una sauna de gays con una sauna de gays pues pobre de chula por la vida que yo esto lo entiendo lo que yo no entiendo es porque tenemos que gastarnos un dineral en que esta señora vaya protegida por todos los sitios que se creen que le van a tirar el palo del marido poquito poquito pasó en Paiporta pero que muy poquito pero ojito que no está no está al horno para bollo o sea y nos gastamos el dinero y luego va la individua y dice pues no declaro que me voy a Hawái bueno a Brasil o ya no recuerdo donde se va esta individua con el chulazo de su marido bueno tremendo resulta que la caixa es que no se lo van a creer la caixa la caixa sí sí el banco bueno el banco no la caja perdón pidió a la universidad Complutense de Madrid que vaya vaya desprestigio para esa universidad vaya ya decía no hay premios nobeles sí sí no será a partir de ahora desde luego bueno pidió pasta pidió dinero para la cátedra pero ojo cuando Begoña Gómez ya estaba imputada cabe mayor falta de vergüenza señores la caixa pidió dinero para la cátedra de Begoña Gómez cuando ya estaba imputada esto no es pasarse por el forro a la justicia en España es decir a mí que me importa bueno realmente además esto encaja con otras informaciones que destapamos aquí y es que hay un acta precisamente del actual rector donde se hace mención a que la cátedra de Begoña Gómez queda suspendida precisamente por motivos de la imputación judicial entonces claro esto que estás contando efectivamente choca transversalmente por un lado con lo que dice la universidad y por otro lado la caixa quería seguir manteniendo este circo porque Begoña Gómez tiene dos imputaciones más y lo que dice respecto a su seguridad vamos a ver qué pasa el próximo 18 de diciembre cuando tiene que ir en calidad de imputada a declarar ante el juez peinado por dos delitos más por los cuales se investiga a través de una querella de acto oír por el famoso software y también por presunta intromisión intrusismo profesional porque ella no es ingeniera precisamente para poder firmar los planes de su propia cátedra fíjense cómo pide la caixa esta renovación de la cátedra de Begoña Gómez lo hace en el mes de julio y por favor recuérdame que además en el cierre digital también habéis sido pioneros como este programa que lleva yo no sé cuánto tiempo con este asunto de Begoña Gómez menuda enmeroteca la del mundo al rojo con esta individua y vosotros que habéis seguido también tremendamente de cerca en julio actualmente esto estaba bueno estábamos ya hartos de hablar de Begoña Gómez y la caixa pidiendo bueno pidiendo no presionando a la Universidad Complutense de Madrid para que le renovara la cátedra claro es que además esa fecha era justo la de la renovación entonces que ocurre que al no renovarle y además el acta de la Complutense que cito dice por prudencia y ahí lo dejan con pinzas y cuando se ha querido presentar como personal perjudicado al juez Peinado no les dejó porque posteriormente lo que hizo efectivamente fue imputar al rector Joaquín Goyache que ha compartido esta semana también la Asamblea de Madrid lo que estaba refiriendo ahora y que Joaquín Goyache ojo ha dicho que está todo legal que es todo bien como lo hicieron pero que casualmente o que casualidad no sabía que Begoña Gómez era licenciada de nada ay madre mía eso es lo que ha dicho la Asamblea de Madrid el rector no tenía ni idea verdad bueno esto naturalmente también fue motivo de análisis y de carcajada en este programa naturalmente de todas formas anda que el rector te la no este es otro que se tendría que ir a casa porque está haciendo un ridículo absolutamente espantoso Bermejo vamos a echar más leña al fuego que a nuestros espectadores tú sabes que le gusta miren me dice Begoña que le traslade bueno un alto cargo de Moncloa presionó a los patrocinadores para financiar la cátedra verán les cuento Begoña Gómez se apoyó en Cristina Álvarez un alto cargo de Moncloa para tramitar la financiación de su cátedra sobre transformación social competitiva en la Complutense los nuevos correos incorporados al sumario del caso y a los que ha tenido acceso Vox Populi que es el medio en el que estoy basando esta información demuestran que la mujer de Pedro Sánchez recurrió a Álvarez a la que algunos testigos de la causa se refirieron como asistente personal para mantener la financiación que obtuvo tanto de Reales Seguros como de la propia fundación La Caixa que como les decía anteriormente no solamente pone pasta pide pasta sino que además presiona a la Universidad Complutense para que le renueven les voy a leer dice un correo dice que Carlos Peinado admitió a trámite la denuncia de manos limpias y abrió causa contra Begoña Gómez por los delitos como saben de tráfico de influencias y corrupción en los negocios miren buenas tardes Pilar tras la reunión de ayer te hago llegar las fechas que hablamos para presentarnos la plataforma de la cátedra de medición 12 o 14 de febrero faltaría que nos dijeras hora comenzó el correo la alta cargo de Moncloa que está adscrita a presidencia del gobierno continuó explicándole los detalles de la reunión anual de la comisión mixta de la cátedra indicándole que la misma se celebraría el 23 de febrero en la última parte de la misiva trasladó la intención de la mujer del presidente del gobierno de mantener la financiación para este proyecto Bermejo las universidades estas utilizan el tema de los patrocinios privados porque para sufragar este tipo de iniciativas que están digamos o que funcionan de forma paralela a lo que es la formación oficial la arreglada norma de toda la vida entonces esas empresas o esos entes son los que luego ningunean pero claro para obtener ese dinero bueno pues siempre hay un conseguidor en este caso yo dudo que yo no creo que ha sido Begoña la que le dijo más bien sería Sánchez o alguien Sánchez le diría a alguien oye ocúpate de conseguir dos o tres patrocinadores para Complutense para la cátedra que va a dirigir Begoña esto desgraciadamente pasa todos los días y voy a repetir lo que ya he dicho aquí muchas veces los de la Complutense son unos golfos esos son los verdaderos culpables porque sin su complicidad jamás esta mujer hubiera tenido esa cátedra y yo no creo que ella sea culpable de todo eso los culpables son esos golfos porque lo hacen para quedar bien con sus amos son unos lameculos de lo que sí puede ser culpable Begoña para lo que ha quedado todo un rector bueno es que como llega la Universidad Complutense de Madrid como llega a ser un rector madre mía es que los que llegan a ser rectores es el mismo proceso que la industria política es exactamente lo mismo pero lo que sí que puede ser culpable que ya lo hemos dicho aquí hace un montón de tiempo y ahora parece que se está aclarando estos de manos limpias toda esa gente parece que ya parece que ya centran un poco el tiro porque antes no es el tema del software es decir eso es en lo que sí podría haber incurrido un delito en delito Begoña si se ha apropiado de esa propiedad intelectual y eso es lo que tendrán que demostrar o ella tendrá que demostrar que no lo hizo en el resto honestamente desvergüenza poco ético lo que queramos llamarlo pero si alguien son culpables son los que le han dado el despacho y el dinero va a hacer semejante cosa y eso son los golfos de la Universidad Complutense María Begoña Gómez al parecer se negó a entregar las cuentas de su cátedra a la Complutense tras una tensa reunión el acto de la comisión de seguimiento celebrada este julio relata que se plantó ante la exigencia del presidente de que entregara las memorias de actividades y económica de dos cursos el acta de la reunión que celebró hace solo unos meses la comisión mixta de la Universidad Complutense muestra que las relaciones entre la mujer del presidente del gobierno y la universidad alcanzaron al parecer un punto de máxima tensión a raíz de este procedimiento judicial en su contra abierto por el juzgado 41 de Madrid en este encuentro se cerró con la negativa de la mujer del presidente del gobierno en adelante el gestor criminal de la gota fría a entregar las memorias de actividades y económicas que se reclamaban relativas a los dos últimos cursos según se desprende del sumario del procedimiento esto que indica que significa que importancia tiene falta de transparencia si pero vamos a ver yo es que esta noticia que he intentado leerla pero no he podido porque es de esas que hay que pagar para leerla pero yo no le doy o sea yo creo que esa noticia no es correcta vamos a ser prácticos dice Begoña Gómez se niega a dar las cuentas de la cátedra pero vamos a ver quien es Begoña Gómez en ese sentido tema financiero ya lo explicó aquí una vez una persona que conoce bien las universidades que es Ricardo hay un NIF solamente o sea la cátedra no tiene un NIF el NIF es el de la universidad y todo lo que tiene que ver con ingresos gastos contabilidades fiscalizaciones etcétera presentación porque hasta un ente sin ánimo de lucro como puede ser esta universidad también tiene que declarar impuestos eso va todo con un NIF por lo tanto tiene que haber ahí una figura financiera un apoderado de la universidad que es el que se dedica a todo eso y unos administrativos que son los que hacen eso por lo tanto que Begoña se niegue a dar las cuentas pero si no tiene poder alguno para manejar eso ni firmar cuentas ni nada es más que probablemente no sabe ni no está al corriente ni de los gastos del día a día o sea es que vamos a ser sinceros ella estará pendiente de que le paguen su sueldo y poco más o de que le paguen al fulano de al lado pero quiero decir negarte a entregar unas cuentas de una de un curso de eso de cátedra no sé qué yo esa noticia la veo muy difusa de verdad vamos a vamos a esperar a la próxima declaración de la individua no sé lo mismo su esposo despliega al ejército español para que la acompañe a su nueva declaración porque ahora la individua ya saben tiene que acompañar a su esposo bueno se va a Brasil al G20 y es la excusa que se ha puesto precisamente para este lunes el 8 de noviembre estaba previsto que se diera por notificar la propia creyente repuesta para actuar y ha evitado primero pisar al juzgado y que estuviéramos otra de todas las cámaras ahí y por otra parte pues el juez Pinnado ha cedido a que vaya G20 con su marido pero es verdad no le retira el pasaporte porque bueno si una mujer el presidente riesgo de fuga entendemos que no hay pero lo que ha hecho es una estrategia dilatoria realmente porque el juez lo ha aplazado el 18 de diciembre o sea un mes de prórroga digamos sí que es cierto que como dice muy bien aquí nuestro compañero la noticia bueno quizá sea un poco complicado porque además nosotros accedimos a un acta donde ocurre lo contrario es decir ella presentó las memorias realmente y ahí es donde la universidad por prudencia en principio empezaron a decir bueno vamos a dejar esto aquí vamos a ver si no tienes que presentarlas en sede judicial de hecho el juez Pinnado ha requerido toda la información de la cátedra y va a seguir interrogando a gente con lo cual las memorias van a tener que salir por algún lado es que pueden marear el tiempo retrasar los acontecimientos María José pero simplemente son estrategias dilatorias sí lo que pasa que fíjate a las acusaciones estas tenéis que dar una imagen de seriedad o sea vamos a ver a quien se le ocurre decirle al juez retírenle el pasaporte a la por favor es que eso das una imagen o sea están diciendo que esas acusaciones son fachas ultraderechistas argentuzas pero es que empezáis a parecer que salís de una escombrera también o sea si hay un indicio de delito centraros en eso pero no hay teces o sea cómo le vas a pedir retirarle el pasaporte a esta persona cuando estamos hablando de un de un posible delito pero hombre que tampoco es que haya matado a alguien o ha robado el Banco España me explico o sea quiero decir vamos a ser un poquito serios porque dais dais muy mala imagen con ese tipo de de solicitudes y que el procedimiento está en fase de instrucción todavía digamos que es un procedimiento que está muy verde y que se ha abierto otra parte más que es la de software que ni siquiera ha comparecido todavía en Sedeo Godicia no hay riesgo de fuga donde va a estar mejor ¿verdad? de Goña Gómez que en la Moncloa si no se ha visto en otra la tía pero quien si han visto riesgo de fuga es con Aldama va a seguir en la trena va a seguir en prisión por la trama del fuel hay riesgo de fuga y hay 74 millones defraudados que están fuera de España es tremendo Víctor de Aldama además nos hacían fuentes cercanas a la investigación que estaba muy debilitado y que podía bueno vamos a decir un poco coloquialmente cantar la traviata en cualquier momento desconocemos y lo ha hecho claro pero desde luego él lo tiene muy complicado y esto es la punta del iceberg porque hombre estamos hablando mucho de van a cantar van a cantar Aldama entre rejas en otros casos hemos visto como se canta pero vamos pero por soleares Aldama podría haber cantado y no lo sabemos sobre Ábalos se ha dicho hasta la saciedad que además con el ninguneo al que le han sometido los normales que también cantara por sus oleares Está claro existe esa posibilidad y además incluso algún pacto con la fiscalía pero bueno puede colaborar está claro esa circunstancia es totalmente posible María José incluso a lo mejor su defensa letrada incluso en algún momento se lo recomienda porque claro está viendo a todos los de la trama afuera libres como pajarillos y el que está en prisión preventiva es el por lo tanto cuando estás en esa situación y tienes familia pues las cosas cambian seguimos con Aldama pero en este caso una de esas explicaciones que ya nos hemos acostumbrado porque en fin el respeto a los españoles hace mucho tiempo que se nos perdió miren el jefe de gabinete del interfecto Ábalos en transportes dice que viajó y que se reunió con Aldama sin saber quién era el actual número 2 de paradores Ricardo Marruy Pérez confirma en el Senado que su departamento trabajó con la mano derecha del ex ministro imputado Coldo García también imputado dos mails sitúan al que fuera jefe del gabinete del ministerio de transportes durante la etapa de Ábalos en sendos viajes a México y a Georgia lo que también a los que también perdón asistió el comisionista de la trama PSOE el empresario Víctor de Aldama sin embargo Ricardo Marruy Pérez actual número 2 de paradores entidad que dirige Raquel Sánchez sucesora del propio Ábalos en transportes declaraba esta misma mañana en el Senado que dicha coincidencia se produjo sin que él supiese quién era que es que él no no sabía nada nos están tomando el pelo ¿verdad? o sea se están choteando de nosotros eso tampoco pasa nada teníamos el cuerpo acostumbrado a que se chotearan a que se rieran de nosotros que les pagamos el parné lo que ya no soportamos es que hayan dejado morir a los nuestros eso no totalmente de acuerdo de hecho es muy inverosímil que el número 2 de Ábalos no supiera con quién se estaba reuniendo y además fuentes cercanas a Víctor de Aldama nos comentan que es una persona súper popular muy conocido en todos estos entornos y vamos es casi imposible saber quién era en la trama por parte de otros que ahora efectivamente tienen que comparecer y que a lo mejor saben más de lo que parecen además el ex alto cargo de transportes ha asegurado que apenas hablaban entre ellos aunque los dos correos a los que ha tenido acceso el debate demuestran que ambos organizaron el viaje a México con Aldama y el de Georgia en el que iban a coincidir el mayor comisionista de la trama y Begoña Gómez hasta que fue cancelado por la pandemia en fin pero mija es que fíjate María José si es que todo esto de la industria política es que es todo lo mismo mira tú te acuerdas de este del Correa ¿no? ¿os acordáis? hombre claro y el Menda como iba en la boda de de la hija de Andar ¿tú te acuerdas? iba el Menda si tú has tirado por el escorial y todos don José don José no sé qué porque todos sabían de dónde venía luego el dinero que iban los sobres luego a ¿sabes lo que te digo? la trama en mi partido en el único que he estado en el mío en el que era Ciudadanos que no sé si existe pobrecillo se lo han cargado yo me acuerdo que cuando irrumpimos en los ayuntamientos de toda España lo primero que hicieron entonces los secretarios de organización los que mandaban en ese momento ese alábalos de turno dentro de nuestro partido llamaban a esos ayuntamientos para decirle oye que te va a llamar fulano para que le contratéis los servicios de formación y de asesoramiento del grupo parlamentario a la empresa que es de nuestra es de unos vamos que eran ellos los socios entonces el dinero ese del grupo de los grupos municipales iba a parar a las arcas de estos colegas pero como todos eran unos muertos de hambre nadie se le atrevía salvo alguna excepción a decirle no ¿por qué? porque yo te he puesto ahí así que tú tienes que obedecer Ábalos era el número 3 de facto el 2 del PSOE por lo tanto él y sus peones macho deambulaban por todas partes y llamaban a la puerta y dice te va a visitar el fulano este y le abres la puerta y le haces caso y si te dice que hagas no sé qué pues lo haces y punto ahora vienen diciendo que es que ellos no sabían quién era que es que ellos no lo conocía pero es que esto es siempre lo mismo o sea la dichosa industria política esto la mediocridad que hablábamos al principio del programa es lo que genera esto porque los altos cargos no ponen pie en pared ante estas corrupciones porque dicen es que yo te he colocado ahí ahora tú me obedeces no tienen independencia ni moral ni económica y la red clienteral interna a los propios partidos y esto es por eso se crean estas redes por lo tanto ocurre hoy en el PSOE está ocurriendo en los demás y no pasa que aún no es público pero está ocurriendo fíjate ahora el PP con todas las autonomías que está gestionando casi todas pues imagínate las redes clienterales que están funcionando ahí ahora mismo ya aflorarán no te preocupes ya aflorarán pues cerramos este asunto con el mismo Ricardo Mar Ruiz Pérez actual número 2 de Paradores que en una comparecencia en el Senado efectivamente decía que la Jessy Jessica ya saben la amiga de de Ábalos bueno una amiga una amiga un poquito cara ¿no? las amigas cuando acompañamos a alguien como cuando nos acompañó un amigo ¿verdad? es sin previo sin previo pago bueno en fin pues dice dice que ha reconocido que Jessica Rodríguez no sabía que se llamaba Rodríguez mira Jessica Rodríguez tiene nombre de serial de televisión de éxito de la sobremesa dice que acompañó al ministro efectivamente en varios viajes dice sí conocía la señora Jessica acompañaba al ministro en acompañaba al ministro en algún en algún viaje me han dado narices me han dado narices claro pues claro hombre si es la que venía siempre con el este y además había que traerle una Coca-Cola con una pajita y una sombrillita que le gustaba y había que esa es la historia en manos de quienes estamos en manos de los dioses estamos en manos de delincuentes puteros drogadictos esto es una cosa increíble bueno vamos con un asunto bastante más serio que la Jessy y el Ávalos que en fin un poquito de decencia y mejor gusto no le vendría mal la Guardia Civil estalla por la violencia señoras y señores de los narcos y el abandono de Sánchez es muy duro dicen los agentes de la Guardia Civil que luchan contra los narcos en Cádiz no pueden más el aumento de la violencia y la falta de medios y efectivos están propiciando que la situación sea realmente crítica para los agentes que este jueves vieron como dos guardias civiles resultaban heridos en una nueva operación contra el narcotráfico concretamente en Sanlúcar de Barrameda donde murió el tripulante de una narcolancha los sindicatos de la Benemérita exigen al gobierno de Pedro Sánchez y al Ministerio de Interior de Grande Marlasca venga hombre que se tomen cartas en el asunto y que se acabe de una vez por todas con el abandono al que están sometiendo a los agentes a los que una no dejan que se defiendan tienen que enfrentarse a los malos en fin estoy siendo así conturizando un lenguaje naif en estos momentos no les dejan defenderse porque naturalmente si disparan llega el de Chueca y les ponen en la calle no pueden disparar no pueden tirar bolas de goma por cierto también sé que se dio cumplida cuenta en este programa pero después ya de algunos encontronazos de la policía con delincuencia o que tienen que utilizar bolas de goma dicen que les han dejado tirados pero están tirados en todos los sentidos es una vergüenza se están jugando la vida por llevar el pan a sus casas ningún trabajo señoras y señores merecen su seguridad ninguno ningún trabajo ninguno merece su vida absolutamente ninguno bueno de hecho nosotros que también consultamos fuentes de la guardia civil desde luego suscribo completamente lo que estás diciendo porque nos cuentan de primera mano que la guerra contra los narcos en Andalucía en concreto con CAID es una guerra sin cuartel contra las narcolanchas y las mafias organizadas que como bien dice les puede costar la vida pero es que además me la consejo de una particularidad el otro día fuentes de la guardia civil precisamente hablando de este tema me decía habría que sacar una estadística de los narcos que entran que detenemos la droga que incautamos y por otra parte la que entra en España porque en España se sigue distribuyendo droga o sea primero que no hay personal suficiente en la guardia civil en estos puntos calientes de droga y de narcos y por otra parte porque sigue entrando droga en España y porque se sigue distribuyendo esta es la pregunta del millón que se hacen muchos guardias civiles y que realmente Mohamed VI Marruecos bueno esto es como ETA ETA no solamente mataba sino que además era una empresa que daba trabajo a muchísima gente y naturalmente que hacemos con ella que hace Marruecos con toda la droga que produce si no es traerla a España a veces una piensa que con el beneplácito de quienes nos gobiernan si si así es y luego la falta de material que tienen hay guardias civiles que me cuentan es que tenemos coches antidiluvianos que luego efectivamente nuestro gobierno le regala coches increíbles a Marruecos faltan pero cosas básicas como chalecos antibalos que estamos hablando de cosas que algunos guardias civiles son por decirme es que me compro yo el chaleco que es así esto se tiene que saber pero para ser justos porque claro lo fácil es echarle la culpa a Malasca vamos a ver es que el problema que tienen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que tienen al enemigo dentro o sea el nivel de corrupción que hay ahí dentro es grandísimo fijaos que acaban de pillar al jefe ni más ni menos que de la UDEF de Madrid con 20 kilos en su casa lo tenemos de siguiente noticia no me hagas a spoiler por favor pero lo que te quiero decir es que el nivel de corrupción es muy grande los mandos que hay ahí dentro muchos están comprados por los narcos por las organizaciones criminales y paralizan las o sea paralizan órdenes paralizan despliegues paralizan la llegada de estos materiales porque joder que más impopular puede ser para un ministro que los guardias civiles no lleven en chalecos en los presupuestos del estado hay dinero para chalecos lo que pasa que al chaleco tiene que llegar y si no llega es porque hay gente en medio que hace que no llegue o que en vez de un chaleco llegue otra cosa distinta lo que te quiero decir con esto es que el dinero que maneja esta gente el nivel de corrupción que tiene es enorme entonces ellos tienen que luchar contra esa propia corrupción y es muy complicado porque quien menos te lo esperas está comprado lo decía Juan Carlos Bermejo el blanqueo del jefe de la UDEF con licencias VTC alcanzó los 3 millones de euros pero escuchen ya saben todos ustedes verdad que pillaron a este impresentable a este individuo lo hicieron además asuntos internos dentro de la policía es decir que nadie saque lecturas incorrectas por la misma policía la que consiguió enganchar a este individuo tiene dinero en su chalet entre las paredes en los saltillos después en esta misma casa en la huella del crimen les contábamos que tenía dinero en otro chalet pero espérense ya la que fue de apaga y vamones es cuando les contamos que el individuo también había escondido dinero en la caseta del perro brutal 3 millones de euros en su despacho en la comisaría y en el despacho también efectivamente en el despacho en un segundo chalet y en la caseta del perro María 3 millones con licencias VTC 3 millones de euros brutal es demoledor y además que la ODI precisamente es la que investiga lo que tiene que ver con los fondos económicos es como poner al lobo cuidar de las ovejas de lobo estamos asistiendo y estoy de acuerdo contigo hay mucho malestar dentro de la Guardia Civil de la Policía Nacional con altos mandos con altos cargos porque además claro en la medida que tienen por ejemplo el caso de Guardia Civil que ascenderá generales pues claro no quieren comprometerse con ciertas investigaciones o actuaciones porque si no se les bloquea el ascenso o sea esto es una cosa detrás de otra o efectivamente fuentes policiales han dicho que pueden también recibir presiones por parte de mandos para bueno a lo mejor no van a haber ciertas investigaciones y claro el nivel interno de corrupción efectivamente que están sufriendo la Guardia Civil y la Policía Nacional como estamos viendo con estas noticias pues es algo demoledor fíjate que el propio Ábalos estos el Coldo el que les proporcionaba los teléfonos estos desechables era un comandante de la Guardia Civil o sea no era un un soldado era un comandante de la Guardia Civil y que también cobraba claro entonces hace un par de semanas creo que fue se incautó el mayor alijo de cocaína de la historia en Algeciras un montón de toneladas ¿qué pasa? que luego eso cuando se almacena ahí las redes estas corruptas trincan y la distribuyen o sea es que es así de triste al vigilante exactamente bueno y ahora ya como es viernes para que se tiren al suelo de la risa vamos a cerrar este bloque antes de abrir el tramo final del programa con algunas noticias terribles sobre sobre Venezuela bueno fundamentalmente sobre el asesino el asesino maduro pero ahora quiero que se rían un rato miren Sánchez el torquemada de los de las fake news se compromete a reducir los bulos al 50% Lucio Muñoz buenas noches buenas noches María José un placer como siempre como nos comemos esto bueno realmente está todo muy claro María José Sánchez pretende aprovechar la entrada en vigor del reglamento europeo sobre libertad de los medios de comunicación cuyo objetivo en principio pues es garantizar la independencia y la pluralidad de los medios y de sus editoriales también pues evidentemente a regular la concentración de las plataformas el del poder en las plataformas digitales regular igualmente la la publicidad estatal y luchar luchar este es el punto más importante luchar contra la desinformación y contra los fake news bien como decía Sánchez pretende como tiene que aplicar este reglamento que entró en vigor el 7 de mayo este reglamento europeo sobre libertad de los medios de comunicación tiene que aplicarlo en España cuyos objetivos acabo de comentar lo que pretende realmente es aplicarlo sí a su manera es decir seguir mintiendo y subvencionando a los medios de comunicación afines al gobierno que apoyan esas mentiras permanentes del gobierno de Sánchez y del propio Sánchez y evidentemente pues hacer una extrapolación de este reglamento una transposición pues evidentemente según los intereses del gobierno socialista ¿cómo adaptará Sánchez este reglamento? pues solo tenemos unas medidas anunciadas que son los 100 millones famosos de euros procedentes de fondos europeos tendentes a digitalizar algunos medios de comunicación quisiéramos saber cuáles son esos medios de comunicación seguramente serán los que apoyan al gobierno porque ya están subvencionados previamente antes de que esta medida se adopte finalmente y por último y por último pues lo que ha dicho siempre eliminar los bulos y los fake news ¿cuáles son esos bulos y esas fake news? ellos el gobierno y Sánchez todos los miembros del gobierno los atribuyen a la extrema derecha pero la mentira la mentira como todos sabemos es la estrategia política que ha seguido el gobierno de Sánchez desde el inicio estrategia esta estrategia política es el código ideológico del gobierno de los separatistas comunistas socialistas etarras etcétera 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 y solo tenemos que recordar todas las mentiras de Sánchez empezando antes de gobernar como nos mintió diciéndonos que no iba a pactar ni con separatistas ni con comunistas ni con etarras asesinos tampoco tampoco pues podemos podemos olvidar cuando dijo que no iba a rebajar la la malversación ni iba a conceder inductos ni a los etarras presos etarras los iba a acercar y les iba a cortar las penas y por supuesto el concierto económico catalán dijo siempre que nunca que no se podría aplicar y de hecho quiere aplicarlo y recordemos recientemente a la dana de Valencia esto es una opinión muy personal que evidentemente está en la mente de muchísimos españoles de bien pero que yo pienso presuntamente que Sánchez no envió al ejército el primer día de la dana porque sus socios le solicitaron que no se le ocurriera al gobierno enviar al ejército para que no se posicionara como el héroe de la dana y por eso tardó tanto tiempo en enviar al ejército que hubiera salvado muchísimas vidas y este es el resumen que hago yo de esta noticia María José tremendo Lucio vaya vaya momentazo de la historia que nos ha tocado vivir en nuestro país con este individuo y con este gobierno de absolutos incapaces porque en otros momentos de la historia de España es verdad que hemos tenido ladrones puteros drogadictos gentuza pero oigan no sé al menos tenían una formación más más elevada sabían más lo que hacían pero es que estos encima no hacen más que el ridículo es una cosa tremenda Lucio un abrazo enorme muchas gracias muchísimas gracias a ti María José un saludo cerramos con esta noticia María como periodista lo de las fake news pues claro afecta mucho bueno es vamos demoledor también y además que Pedro Sánchez tenga tiempo para los bulos según él según su equipo y no para lo importante que son las víctimas de la dana y un montón de cosas pero fíjate producir bulos al 50% vamos es un ya el titular lo dice todo lo chapucero de la historia pero es que por otra parte porque no reduce los impuestos al 50% porque desde que está Sánchez en el gobierno 83 veces me parece claro claro creo estoy hablando estoy hablando de cabeza porque creo que se han subido más de 80 veces los impuestos desde aquel fatídico 2018 donde claro más de uno tendría que hacer examen de conciencia porque de aquellos polvos estos lobos así es y por otra parte eso es misión imposible ¿por qué lo digo? porque ¿a quién va a poner para verificar o acreditar el que es el bulo del bulo del otro? o sea eso es misión imposible eso es una falacia de este gobierno y es el bueno pues estos titulares que nos entretienen y nos quitan o tratan de quitarnos o desviarnos la atención de lo verdaderamente importante bueno vámonos a los montes de Galicia señores en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos las carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos montes de Galicia Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy recta final del programa y ojo las curvas vienen fuertes pul seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pul seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen y antes de continuar con el programa antes de la parte más trágica porque vamos a hablar hoy de Maduro de un opositor muerto en la cárcel cosas terribles yo necesito un poquito de aire fresco una buena noticia y qué mejor noticia verdad para una cadena de televisión que una apuesta más en su parrilla bien pues esta es la noticia que acontece a Distrito Televisión y además con nuestra querida María Montero una periodista de raza una colaboradora de Distrito Televisión fundamentalmente de El Mundo al Rojo desde hace tiempo y les voy a dar el título del programa que además arranca ya ya lo bueno no tiene que hacerse esperar La Ventana Indiscreta no me digan que no les encanta el título a mí me parece fabuloso es un programa de investigación al frente María Montero cuéntanos pues muchísimas gracias la verdad que es un honor estar en esta casa compartir este programa con vosotros La Ventana Indiscreta siempre ha sido un programa de radio de periodismo de investigación llevamos muchos años y la primera vez que pasamos a la tele con muchísima ilusión dar las gracias también a esta casa por darnos la oportunidad y bueno pues es un programa que no vamos a dar tregua vamos a ser el azote de los corruptos como nos llaman por supuesto colaboraremos como siempre con las fuerzas de seguridad del estado y además seremos la voz de muchísimos ciudadanos con lo cual abrimos esta entrada indiscreta para todos aquellos también que nos quieran contactar contar casos de corrupción pero detállame detállame esta derivada que me parece enormemente interesante también pueden participar nuestros telespectadores en el programa exactamente vamos a abrir unos correos y teléfono para que la gente que quiera contarnos temas de corrupción contacte con nosotros y va a ser todos los sábados en hora de playtime de 10 a 12 de la noche o sea que ahí podréis también vernos luego se va a repetir el programa y entusiasmados ilusionados con este proyecto porque además con toda la que está cayendo pues el periodismo de investigación hace falta más que nunca la verdad es que sí así que se suma una nueva propuesta a la parrilla de esta televisión de Distrito Televisión con la periodista María Montero y su ventana indiscreta todos los sábados entre las 10 y las 12 de la noche ese playtime efectivamente pues disfrutaremos del periodismo de investigación per se que es el que sabe hacer María Montero hasta aquí las buenas noticias se acabó tenemos a Zabache al otro lado del mundo querida Zabache muy buenas noches buenas noches mis guerreros de luz amantes de la libertad un abrazo de corazón a corazón la verdad es que estoy muy apenada con esta noticia ha muerto en prisión un opositor a la dictadura de Maduro tras sufrir torturas estoy apenada pero llevo tanto tiempo escuchándote a ti deletrear noticias como estas hablar de torturas tan terribles como que obligan a a los presos entre otras torturas a ser alimentados de manera inducida de manera artificial con excrementos que no debería sorprenderme de noticias como estas pero sigo haciéndolo no cabe tanta crueldad en un solo ser sí la verdad es que yo tengo mucha mucha rabia mucha impotencia porque de esto hemos hablado y te doy gracias por la oportunidad que me das otra vez de esta ventana para decir que en este momento que estamos diciendo esto hay torturados en Venezuela hay gente silenciada estoy hablando de militares de policías de periodistas de comunicadores de activistas de ciudadanos de tuiteros de influencers estoy hablando de niños estoy hablando de gente discapacitada están siendo torturados en las mazmorras del régimen de hecho hay audios corriendo por las redes sociales a través de whatsapp donde hay testimonios desgarradores de madres que aceptan ser violadas en las cárceles para poder visitar a sus hijos sus hijos quieren quitarse la vida o sea imagínate el terror que está viviendo la población venezolana y aquí es donde yo de verdad no sé ni cómo expresar mi indignación porque yo digo los organismos internacionales no funcionan los políticos no funcionan la diplomacia no funciona entonces ¿qué va a ser el mundo con esto? porque yo veo las organizaciones internacionales apuntando e impulsando por ejemplo políticas de género políticas contra el clima y contra la vida dónde está la vida humana qué importancia tiene la vida humana para estos organismos internacionales los políticos mira y te lo digo con dolor se ponen y voy a hacer un señalamiento muy fuerte a la oposición venezolana porque ellos fueron elegidos por la gran cantidad de venezolanos que creyeron en ellos y ellos tienen que hacer las acciones necesarias para poder extirpar este régimen asesino de raíz y yo lo que veo sinceramente es mucha tibieza he oído cuestiones de Edmundo González como diciendo le pregunto a un periodista ¿cómo ve todo? dice esto ha sido un completo éxito yo no sé de qué éxito se refiere no sé cuál es el hasta el final de María Corina Machado y se lo digo de verdad como una ciudadana que le duele su país que le duele su gente si el final es que todos los venezolanos torturados mueran ese no es el final que nosotros queremos no queremos convivencia con un régimen asesino estas herramientas que intentan una y otra vez porque tenemos 25 años de lo mismo y esto es sistemático este asesinato de nuestra propia gente es sistemático estas herramientas políticas no alcanzan no se puede combatir a criminales con herramientas políticas y esto no lo termina de entender el mundo entonces la verdad es que me siento sinceramente y de corazón muy frustrada hoy hablaba con varias personas y decía si Hitler estuviese vivo hoy ya se hubiese adueñado del mundo porque entre los pronunciamientos los firmes comunicados y todas esas cosas los bonitos discursos él seguiría avanzando porque mientras los buenos no hacemos nada los malos avanzan sin tregua y solo necesitan que para que el mal triunfe los buenos seamos tibios y yo realmente siento que los que amamos la libertad y la democracia estamos rigiéndonos por leyes que se deben respetar pero llega un momento que te das cuenta que del otro lado hay criminales y esto es lo que está pasando lamentablemente en Venezuela y no se hace nada que perversa es la tibieza probablemente por eso se me ocurrió el nombramiento de Feijo primero el tibio Juan Carlos Bermejo quiere formularte una pregunta ¿es posible a Zabache? buenas noches hola hola ¿qué expectativa ves después del triunfo de Donald Trump en 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 las elecciones americanas ¿crees que eso puede tener alguna consecuencia positiva para acabar con estos criminales del régimen chavista? bueno es un punto súper importante porque mucha gente no sabe esto Trump en el primer mandato que tuvo en Estados Unidos él intentó hacer muchas acciones para tratar de rescatar la libertad de Venezuela y la misma oposición lo frenó o sea que nosotros en 25 años hemos estado atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a ella no digo toda sino gran parte lamentablemente esta falsa oposición hizo lobby todos estos años en los diferentes países y tiene frenado a todo el mundo porque funcionan para la tiranía oxigenando entonces todo va a depender de esa oposición hoy elegida por la gente de las acciones que vaya a tomar con Trump del mensaje el mensaje que debe ser el mensaje que no es ni siquiera protección hacia los venezolanos sino el peligro que hay a nivel global si esa tiranía sigue ahí ¿por qué digo esto? porque la tiranía asesina venezolana está compuesta no solamente por lo que vemos la cúpula ¿cómo se llama esto? el narcoestado no allá hay el régimen cubano está intereses chinos está Rusia hay tropas rusas dentro del país está Irán está Esbolá está las FARC está el ELN está Hamas está Al Qaeda está Turquía está Siria narcotráfico y terrorismo a nivel mundial yo siempre para explicar esto la forma más fácil que tengo es decirles imaginen Venezuela tres capas arriba los políticos jugando a la democracia que no existe porque no hay república no hay estado de derecho no hay poderes independientes no existe la democracia más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo esta tiranía tiene tentáculos a nivel global y si nosotros los buenos no nos unimos para hacer una acción integral y cuando hablo integral hablo no solamente política y diplomática sino tecnológica hasta de inteligencia contra inteligencia dentro de las filas del régimen estamos hablando de la nada misma porque siguen muriendo personas y esto es de verdad muy doloroso a mí yo no sé cómo decirle al mundo auxilio tengo 25 años diciendo auxilio y de verdad siento que no pasa nada y esa es mi frustración y disculpen que sea tan vemente pero es que me da mucho dolor lo que pasa no pidas disculpas por favor Azabache el mundo necesita mujeres como tú que se estremecen cuando llevan pidiendo socorro auxilio 25 años y vemos que el resultado es absolutamente lamentable porque los buenos o los que dicen que son buenos porque no siempre los buenos son los buenos son demasiado son demasiado tibios a veces una prefiere enfrentarse a un malo ¿verdad? como Dios manda que a un falso bueno que es lo mismo que decir a un tibio que cuando puede actuar no actúa te puedo decir algo que es bueno también que lo sepan la comunicación de la oposición está tan errada que siempre están señalando a Maduro que saliendo de Maduro salimos de la tiranía y eso es una mentira muy grande ¿por qué? porque imagínense un iceberg arriba está la copita en la cara visible esa cara visible se puede romper y el iceberg se puede acomodar y la tiranía seguirá existiendo entonces pueden sacar al tirano pero no a la tiranía por eso el factor determinante para que Trump haga algo es el liderazgo opositor venezolano que lamentablemente yo no estoy viendo que está haciendo las acciones que debe hacer en un país que está tomado por una organización criminal y que tiene tentáculos a nivel global el asunto que tratamos una vez más en este programa siempre decimos Venezuela en el corazón de Distrito Televisión no deja nadie indiferente a esa hora María Montero quien quiere formularte una pregunta entiendo verdad que me lo permites verdad Zabache si claro por supuesto todas pues buenas noches gracias por ser tan valiente yo vivo en Canarias en Tenerife que es el sitio de España con más venezolanos emigrados por la situación que estás describiendo y me cuentan que a pesar de estar en España en Canarias en concreto tiene muchísimo miedo hablar hacer públicas sus denuncias aunque sea en Europa por el miedo a las represalias fíjate aunque hayan salido de Venezuela vosotros realmente que necesitarías de los venezolanos que están en países europeos como es el caso de España y como se os puede trasladar el apoyo para que no se quede en un grito como el tuyo de 25 años sin que hayas obtenido una respuesta mucho mejor por lo que estás diciendo Ay, acabas de dar en un punto tan tan importante necesitamos que la causa de Venezuela sea la causa de todos pero con el verdadero con la verdad de los hechos no es vamos con las actas cuando están asesinando personas aquí hay que hablar con la verdad de los hechos y eso es lo que yo le exijo a la línea opositora que ahora está liderando es hablar con la verdad pedir la ayuda que se necesita la reunión que se necesita necesitamos ser un poder comunicacional muy grande miren nosotros los opositores y los opositores genuinos como yo que no bajan línea política ni de la tiranía asesina ni de la falsa oposición yo soy un ciudadano vigilante y exigente todos nosotros estamos en peligro en peligro en todo el mundo no es la primera vez que hay la tiranía asesina y perdón que me conmueva pero ha matado opositores afuera o sea ninguno de nosotros está fuera de las garras del régimen necesitamos un poder comunicacional enorme y en eso nos podrían bueno dar la mano sobre todo a los ciudadanos que los medios también abran las puertas a los ciudadanos no solamente a los políticos porque los políticos bajan una línea miren a mí me han llamado diciéndome a Zabache cállate porque aquí hay que seguir la línea de María Corina Machado y a mí eso me revienta ¿saben por qué? porque a mí yo no tengo país yo perdí país familia carrera amigos perdí todas las cosas que amaba de mi tierra las perdí por causa de una tiranía asesina que me censuró y me partió las alas entonces que ahora los opositores en el mundo me digan a mí que me calle y no diga la verdad ¿por qué? para seguir oxigenando esa tiranía asesina la verdad es que me da mucha impotencia mientras ustedes abran las ventanas a los ciudadanos a los ciudadanos no a los políticos sí o escucharlos como no pero que también le den voz a los ciudadanos y se involucren en ayudarnos a ser un gran poder comunicacional que diga la verdad de los hechos yo creo que en conjunto podemos presionar al mundo para que haga las acciones verdaderas que puedan liberar a mi país y por supuesto quitar el peligro a nivel global de todos los países porque España justo España está viviendo esas consecuencias también Azabache es tan verdad y una comunicadora tan extraordinaria que estoy segura están ustedes tan emocionados como nosotros es brutal la energía de esta de esta mujer y el valor de su verdad Azabache muchas gracias y bueno quiero que te despidas por favor con ese con ese grito de guerra que solamente tú puedes pronunciar claro que sí gracias de corazón a todos los abrazos por favor síganme en mis redes sociales estoy en todas mis redes sociales como arroba sabache online ayúdenme a seguir llevando la voz no solamente de mi país sino del mundo porque la libertad es todo sin libertad no hay absolutamente nada ¡Viva la libertad carajo! ¡Olé! ¡Viva Zabache y olé! gracias a Zabache querida terminamos el programa de hoy ya saben que hay adelanto electoral en Alemania bendito sea Cristo como tenemos el mundo ¿verdad? ¿a quién favorece el adelanto electoral en Alemania señores? pues vamos a ver qué pasa porque hay descontento y yo tengo muchos amigos en Alemania perdón en Tenerife que son alemanes y me cuentan el gran descontento bueno Tenerife es de los alemanes como Mallorca ¿no? y me cuentan el gran descontento que hay de hecho muchos emigran de Alemania a las Islas Canes porque están hartos de los gobiernos alternativos tanto de derecha y izquierda hay mucho descontento en el gobierno con el gobierno alemán perdón y también yo les pregunté y también han tenido corrupción con los casos de mascarillas de los materiales de la pandemia o sea que los alemanes tampoco se han librado y eso le costó también vaya panda golfos y de golfas totalmente entonces realmente no sé qué decirte todavía quién perjudica quién beneficia porque como luego están haciendo ya como en España coaliciones un poco extrañas pues vamos a ver por dónde están los alemanes pero sí te digo que efectivamente no me extraña que haya adelanto y que hay muchísima decepción pero con ambos polos en este momento hay una gran crisis política en Alemania Bermejo ¿qué crees que va a suceder en Alemania? ¿qué análisis haces de la actual situación política de Alemania? Bueno Alemania tomó una decisión equivocada en ese momento probablemente por la mediocridad del gobierno semáforo este que había que fue echarse en manos de de Estados Unidos cuando tenía unos acuerdos fabulosos de suministros y de intercambio de bienes y servicios con Rusia y con el resto de Europa y pasó de ser la locomotora de Europa a ser la gripada de Europa es decir ahora mismo están en una crisis económica brutal por primera vez importan más que exportan o sea lo cual es tremendo y este gobierno se ha roto precisamente porque uno de los del semáforo en este caso el amarillo le ha dicho que era el ministro de finanzas le dijo a Sol que eso de lo que nunca hacía Alemania que era endeudarse que nos echaba en cara a España a Grecia es que sois unos manirrotos no hacéis más que emitir deuda bueno pues Sol quería emitir deuda cascaporro para maquillar el problemón que tiene económico y entonces este otro le dijo no entonces dice bueno pues ya rompemos esto y que decidan los esto pero lo primero que ha hecho Sol que lo ha dicho hoy es que va a reunirse con Putin dos años después se va a reunir con Putin porque evidentemente ve que el tema de Ucrania eso ya no tiene recorrido y habrá elecciones probablemente las ganará su adversario político de siempre la CDU el centro derecha alemán probablemente lo ganará pero claro la segunda ¿por coaliciones? no no la CDU la CDU probablemente ganará pero seguramente quedará segunda el partido este nazi ese medio nazi que que bueno pues veremos a ver pero yo creo que en Alemania mientras puedan no dejarán que entre la ultraderecha en el gobierno siempre lo han hecho siempre lo han hecho ha sido el único país de Europa o de los pocos donde han cumplido esa tal fíjate hoy en España el papelón que está haciendo Vox con por ejemplo en la crisis esta de Valencia es decir Vox no puede hacer nada con el gobierno el gobierno el gobierno de Sánchez no depende de Vox pero si el de Valencia y los de Vox en Valencia que coño están haciendo porque porque si hubieran venido a cambiar las cosas como dicen ya tendrían que haberle dicho a a Feijóo o echas tú a Mazón o lo echamos nosotros lo que tú prefieras pero es así de simple porque para eso estamos para eso nos ha votado la gente o sea no podemos tener aquí a un a un incompetente a un memo como este otra cosa es lo de Sánchez ellos ahí no pueden hacer nada a día de hoy no depende del gobierno de Sánchez pero el otro sí pero claro mientras tengan a un personaje como ese de Aragón diciendo que es que los osos matan porque la osa madre no les educa y no sé qué o sea insisto o sea que todo es un problema de educación de los osernos claro entonces con gentuza como esa vale y lo de la alternativa por Alemania y todo eso es que no son mejores o sea por un lado tenemos a la izquierda y a la derecha tradicional llena de mediocres esta es la realidad de gentuza corrompida y luego tenemos a una alternativa totalmente sectaria pero con media neurona ¿me explico? media neurona esa es la alternativa cuidadito cuidadito si realmente por una parte me preocupa a mí también la alternativa que tenemos en España y viendo la comisión hoy de investigación la comparecencia de Amazon pensaba exactamente lo mismo que tú de Vox un partido que además internamente fuentes de Vox me cuentan que ellos se sienten en la deriva política esto lo dicen fuentes mías de Vox y por otra parte lo que dices también los alemanes están preocupados por la incipiente regreso de la ultraderecha y movimientos nazis en Alemania entonces efectivamente es un escenario para Alemania completamente más complicado que en otras ocasiones y que como bien estás diciendo pues no sé qué van a hacer esta vez porque el gobierno un semáforo como muy bien definido así lo llaman ha fracasado y entiendo que va a ser complicado esta vez volver a fijar posiciones pero igual que en España yo creo que estamos más o menos pues parece que pintan pastos en Europa sí pero fíjate curiosamente a España eso le ha estado beneficiando dos años España está creciendo podríamos crecer mucho más si no fuera por la gentuza que nos gobierna pero este año acabaremos seguramente en un 3% de crecimiento y el año que viene vamos a rondarlo ya quisieran los alemanes pero es que eso es a costa de ellos porque todas las desinversiones que se han hecho en Alemania muchas han venido a España precisamente porque estamos más lejos del problema de los conflictos etc entonces es una evidencia clara es decir los alemanes si tienen un problema serio los demás las vamos a pasar putas porque es la economía más grande de la zona euro esa es la realidad y Francia que es la segunda está también cogida con alfileres porque esos son los siguientes el siguiente que va a pasar las canutas es nuestro amigo el tibio el tibio de los franjoles porque vamos menudo el homólogo son los principales generadores de medias neuronas de estos que tenemos quiero pedir vuestra opinión sobre el gobierno de Trump Trump ha nombrado a la antivacuna Robert F. Kennedy Jr. como secretario de salud ha creado mucha controversia yo soy antivacunas no me vacune nunca como a tantas otras pues me trataron como una apestada pero no dejé que me inocularan absolutamente nada entonces yo celebro enormemente parece que un tío antivacunas es lo mejor al frente como secretario de salud ¿cuál es vuestra análisis? pues que se vea venir de hecho él apoyó muchísimo la campaña de Trump cuando salió decepcionado de la postura de los demócratas se dio cuenta y se alió con los republicanos es más él presentó alguna cría que otra ante la corte penal de Nueva York que es abogado Kennedy Junior para entendernos es abogado precisamente contra las vacunas y contra lo que había pasado con la pandemia o sea él es un abogado que está luchando en primera línea hace mucho tiempo con las tropelías que hemos visto efectivamente la sanidad durante la pandemia y está claro que Trump creo que acierta nombrándole es un hombre muy preparado tiene un gran futuro político y bueno pues hay que darle un voto de confianza porque va a hacer al menos en los primeros 100 días de mandato que va a hacer Kennedy sin embargo ha creado enorme controversia dice que dio pábulo en su momento a desinformaciones relacionadas con el origen del SIDA pongo encima de la mesa alguna de las cuestiones que en fin intentan hacer afear a este nuevo secretario de salud entiendo desde luego porque es una persona un antivacunas y bueno en este momento el mundo está polarizado bueno es que vamos a diferenciar los antivacunas porque él puede ser escéptico con las vacunas o no vacunarse como tú para una vacuna en concreto o mejor para otras sí porque a lo mejor si a ti te dicen si quiere usted vacunar del virus del papiloma humano ni de coña bueno pues a lo mejor a esa dices que sí y a lo mejor a la otra a esa también digo que no bueno pero que puede haber es decir que seas antivacunas no quiere decir que deje de hacer vacunas porque las vacunas es que has puesto un mal ejemplo las vacunas han salvado millones de vidas sin ninguna duda a lo largo de la historia y yo mira yo me he vacunado del coronavirus este he sufrido un cáncer no sé si ha sido por el la vacuna alguno diría que sí yo no me arrepiento de haberme vacunado yo creo que las vacunas han salvado muchas vidas aunque eran muy imperfectas era una terapia génica y también han hecho de oro a muchos eso vamos a decirlo pero bueno y también ha habido efectos secundarios que la gente va a denunciar seguro pero que pero que yo en mi opinión creo que dentro de la imperfección de esas vacunas se han salvado muchísimas vidas y a nadie le han obligado a ponérselas o sea eso también es la hombre bueno un poquito relativo muchos no podíamos ni movernos de casa no podíamos ni trabajar pero a nadie le han obligado bueno hay muchas formas de obligar no vamos a ver pero bueno en cualquier caso ya me entiende agarrao, atado y pinchado trascendamos Robert Kennedy vamos a ver yo no sé si hará una buena gestión o no en Estados Unidos tienen un problema de narices con el tema sanitario porque allí el que no tiene algo de dinero ya sabes a lo que va pero hay una cosa que le prometió Trump a Kennedy que haría y no sabemos si lo hará que es que iba a desclasificar el tema de JFK para saber quién se cargó a Kennedy John Feeney a Kennedy que esa es una de las cosas más importantes que que nos gustaría saber porque eso fue trascendental ese asesinato fue trascendental y dicho esto falta el nombramiento de una persona clave dentro de Trump del gobierno este que es el quien va a ser el secretario o secretaria del tesoro eso aún no se sabe y eso es muy importante porque lo que decidan en el tema económico eso sí que nos va a repercutir porque Trump está diciendo Europa nos está diciendo oye que es que nosotros compramos muchísimo más que vosotros a nosotros por lo tanto o equilibramos el superávit comercial ese que hay ahí o os meto un arancel del 25% cuidado eso sí que puede tener consecuencias tremendas y a esos que estáis viendo que ahora bajan los tipos de interés o a lo mejor los tenéis que olvidar y porque van a puede que se vuelvan a subir porque la inflación a lo mejor vuelve a repuntar otra vez esa es mi historia pues estoy encantada con el análisis que está haciendo porque efectivamente el tesoro de Estados Unidos mueve montañas y lo sabemos y la política financiera que va a hacer Trump que es más empresario que político eso también lo sabemos pues va a mover a todo el resto del mundo es que esa es otra y vamos a ver también cómo se posiciona con la red de Ucrania que también está posicionada en contra que hace con la política comercial con los chinos él está muy cerca del gobierno israelita muy cerca de Marruecos también que claro estamos viendo claro hay mucha hay una gran diferencia en este mandato y es que él ahora ya no puede optar a un tercero por lo tanto va a ser mucho más independiente tiene el control entre comillas del Congreso del Senado el Tribunal Supremo supuesto lo tiene todo a favor como Rajoy en el 2011 pero luego salió rana pues a lo mejor este acaba croando también en una charca hay los batracios no nos estreñemos nos despedimos hablando de batracios queridos muchísimas gracias Juan Carlos Bermejo gracias por venir María Montero un placer muchas gracias solamente convocaros con el Rotary Club el próximo lunes 18 de noviembre a las 2 de la tarde en Paseo de la Castilla 49 que vamos a hablar de secretos y periodismo de investigación maravilloso y yo les convoco los sábados a las 10 de la noche de 10 a 12 la ventana indiscreta la nueva puesta en la parrilla de Distrito Televisión al frente María Montero que además ya la conocen dicen que solo se ama lo que se conoce ya tenemos algo ganado ¿no te parece? muchísimas gracias a los dos nos vamos pero antes les voy a dar un buen consejo Colacel Antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de Colacel Antiox produce exactamente el mismo efecto que tres envases pero de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es buenas noches disfruten del fin de semana y como siempre les digo y no les miento la próxima semana agárrense que vienen curvas pedazo de programa pedazo de televisión gracias lamentablemente a la actualidad que nos dejan esta panda de ineptos o criminales aquí estará el lunes como siempre a las 10 de la noche Jesús Ángel Rojo hasta el próximo viernes a las 10 de la noche Gracias por ver el video.